Hola, ¿cómo andan? Adelante. ¿Cómo andan amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Desde que conocemos este complejo de cabañas Mamulcura, que está en una quebrada hermosa, que con Muri tenemos ganas de pasar una noche, una velada romántica acá, porque estamos bien sumergidos en el monte, cosa que en nuestra casa no tanto. Miren qué bonito lugar. Acá vamos a dormir. Y miren qué linda vista acá de las sierras. Y la vista acá también, por esta ventana, está buenísima, estamos tomando unos mates, y está tremendo. Y la idea era comer algo bonito y compartirlo con esta belleza. Voy a presumirles un poco a mi mujer. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Contenta de estar acá y estar pasando una noche acá en la montaña, que hace un tiempo que teníamos ganas y nunca habíamos podido. Y me imagino que acá en la noche debe ser muy bonita. Y la idea también es que cocinemos algo rico. ¿Qué será? Hace poco encontré un contacto de acá del pueblo de San Francisco que cultiva truchas. Del río Gómez. Son del río Gómez. Claro, el hombre vive justamente en río Gómez. Y bueno, se armó su criadero de truchas. No lo conocemos, pero compré por primera vez, así que vamos a probarlas, ¿no? Deben estar muy frescas. Y sí, porque eso sí, que están frescas, están frescas porque no me las trajo congeladas ni nada por el estilo. Él tiene sus truchas y le pedí un kilo y me las trajo sin espinas, sin cartílagos, nada, listas para cocinar y comer. Y es buenísimo también tener ese dato porque no es fácil encontrar quién te venda pescado, ¿no? Sí, totalmente. Acá en el pueblo lo único que se consigue es filet de merluza y solamente congelado. Y bueno, a mí personalmente me encanta el pescado, los mariscos, todo. Y acá en San Luis no es tan fácil, y menos en San Francisco, no es tan fácil conseguir. Y como va a ser un video más que nada de nosotros, sobre todo de Muri y mío, porque bueno, la bebita es como un accesorio adorable, pero no participa más que con sus miraditas, ¿no? Y con sus quejaditas. Y con sus quejaditas. Yo dudaba si hacer o no este video que les debemos de cómo nos conocimos, pero ese lo quiero grabar en Buenos Aires. Pero aún así se me ocurrió una dinámica de la que Muri no sabe nada. Ay, no sé nada. Más que nada lo que tenía pensado son hacerte algunas preguntas. Ah, bueno. Que surge. Ay, qué miedo. Tengo miedo de que me hagas preguntas. No me gusta. Ponete ahí así cambiamos, que me gusta más hacer un concito adorable, que estamos en la casa Hobbit. Ay. Y te hago solo dos preguntitas van a ser nada más y después empezamos a cocinar. Bueno, dale. Antes que nada te pido un mate. Bueno. Bueno, vamos con las preguntas. Que me salió en un TikTok que la consigna del TikTok es 7 preguntas para hacerle a tu alma gemela. Ay, a ver. Vamos a ver si somos almas gemelas. Vamos con la primera. Si perdiera mi memoria, ¿qué sería lo primero que me contarías sobre nosotros? Bueno, me parece que obviamente Gema es muy importante. Tenemos un bebé. Tenemos un bebé juntos. Pero bueno, no sé si eso cuenta porque está implicada otra persona. Lo primero que te contarías sobre nosotros es que nada, que somos compañeros de viajes básicamente. Viajamos todo el tiempo juntos y bueno, y compartimos muchas, muchas horas en el auto. Muy bien. La segunda. ¿Por qué crees que me enamoré de vos? Me imagino que es porque no sé, como que yo siento, pienso que mi personalidad es amable con tu personalidad. Es como que yo reconozco que capaz vos tomás más las riendas de nuestras direcciones y yo te acompaño y me gusta hacerlo, me siento bien en ese rol y bueno, yo creo que eso hizo que capaz que me hayas elegido porque yo te acompaño con alegría. Vamos con una más y cortamos por ahora. ¿Qué significa vivir una buena vida para vos? Bueno, para mí vivir una buena vida significa, bueno, agradecer los momentos que tenemos, digamos, agradecer los momentos que tenés cuando los tenés. Una vuelta hablando con una amiga me dijo, por ejemplo, ay, hoy el día está medio feo. Bueno, en realidad no está feo porque los días de lluvia también son lindos y me parece que eso resume un poco también. Para mí tener una buena vida es agradecer cada momento como es y todos los días hacer un poquito para mejorar. También algo que me encanta de estar acá es la desconexión que siento porque no tengo señal en el teléfono entonces es un lugar para realmente desconectarse de todo y estar en pleno contacto con la naturaleza. ¿Qué tiene la picada? Bueno, tiene las cosas básicas que son queso, aceitunas y jamoncito crudo. Salame no hay esta vez. Frutillas y cerezas porque no conseguí uvas. Me hubiera gustado ponerle uvas pero no había. A ver. Vamos. Ah. Lo voy a cocinar primero así y una vez que ya se esté empezando a cocinar le voy a poner Provençal. Le vamos a hacer primero con Roquefort pero nada, no tengo ganas. O sea, quiero comer con Provençal. Llegó el ansiado momento como siempre digo yo me siento en casa comiendo en un restaurante y eso para mí es invaluable. Vamos a ver directo al grano qué tal está la truchita del río Gómez. se nota que está muy fresca está muy rico amor buen provecho y recuerden amigos y amigas que si quieren venir a conocer este pueblo de montaña espectacular de mis amigos de Mamul Curá tienen acá en pantalla los datos del Instagram y el teléfono para que puedan ponerse en contacto y reservar para la temporada de verano que va a estar increíble. Les recomiendo mucho que vengan a conocer este pueblo hermoso y precisamente que se alojen en este complejo de cabañas que la van a pasar muy bien y quizás si ando por acá y no ando viajando por alguna otra provincia nos podamos conocer. Bueno estamos acá en un nuevo día que está precioso porque no hay viento me encantan estos días. Ah sí es verdad buena observación no hay viento por fin paró. Bueno amor continuamos con el cuestionario Bueno ¿Cuál es tu mayor miedo respecto a nuestro futuro? Bueno primero que nos separemos porque la verdad es que no me gustaría que nos separemos pero si no bueno nada amor que se yo que nos empecemos a llevar mal que tengamos una mala convivencia ese sería mi mayor miedo. Además del engaño y la mentira ¿qué más destruye una relación? El aburrimiento que sea siempre todo igual o que nunca pase nada divertido me parece que que eso arruina bastante de la pareja ¿Qué hábito extraño mío es tu preferido? Es que te levantes a las 5 de la mañana a leer el diario ¿Es tu preferido? ¿Se te gusta? Sí porque cuando te levantas me quedo en la cama sola con gema y dormimos ¿Cuál es una inseguridad mía que te encanta? ¿Una inseguridad tuya que físicamente decís? ¿Qué sé yo? No sé decir esto en TikTok cuando me acuerdo cuando nos conocimos que vos me decías que no te gustan tus dientes por ejemplo y en ahí me gustan mucho tus dientes la verdad no me gustaría que fueran distintos disfrutar las pequeñas cosas de la vida creo que es un truco para ser feliz y yo disfruto mucho esto de tomar el mate en un lugar tranquilo me da mucho placer o sea demasiado placer me da el matecito en un lugar lindo imagino que a todo el mundo ¿no? o no hay gente que disfruta solo de comprarse un auto nuevo y viajar a Brasil y yo creo que capaz que hay gente que la aburre un poco como así tanta quietud y tanto silencio ¿no? para mí hay gente que capaz disfruta más otras cosas el quilombo claro como por ejemplo viste que están las vacaciones en la playa y las vacaciones en la montaña y la playa es como más fiesta así ¿no? sí a mí me gusta todo igual disfruto el quilombo pero esto de los matecitos temprano en el monte es lo mejor del mundo ahí estamos bueno amor ¿estás listo entonces para responder las preguntas? sí la primera es si perdiera mi memoria ¿qué sería lo primero que me contarías sobre nosotros? te contaría que nos gusta mucho la fiesta y que la hemos pasado muy bien emborrachándonos de noche ¿por qué crees que me enamoré de vos? creo que te enamoraste de mí porque te doy seguridad y porque soy una persona que busca todo el tiempo crecer y hacer cosas nuevas y divertidas sí amor tenés razón no sé si es tan divertido levantarse a las 5 al leer el diario igual vos no te levantás a las 5 vamos mucho el viaje eso sí todo el tiempo están pasando cosas nuevas todo el tiempo hay personas nuevas lugares nuevos no hay mucha quietud en nuestra vida ¿qué significa para vos vivir una buena vida? tiene que ver con eso con estar todo el tiempo en movimiento yo estoy en contra de la quietud de la rutina por eso nunca me gustó tener un trabajo fijo en relación de dependencia porque me genera terror esa idea creo que la mejor vida es la que todos los días es una sorpresa en cuanto a que podés conocer a alguien nuevo podés ir a un lugar nuevo podés hacer una actividad nueva como siempre digo igual la rutina es inevitable pero creo que esas variantes de escenografías y personajes le da un condimento muy bueno y también cuidarse tener amor propio y tener una vida saludable porque si bien dije que hemos tenido unas buenas noches de descontrol se disfrutaron esas noches porque después en el día a día nos cuidamos somos personas que a los dos nos gusta mucho entrenar tomamos agua comemos sano y creo que eso lo compensamos por ese lado creo que eso es muy importante también quererse y cuidarse pero no soy de esa gente vieron que dicen no yo nunca probé un porro en mi vida no yo no tomo alcohol no yo creo que tanto cagarla también es parte de tener una buena vida para disfrutar de la salud tenés que uno o dos días irte para el otro lado claro si no para qué te cuidaste si no claro de qué te estás cuidando claro de qué te cuidaste cuál es tu mayor miedo en cuanto a nuestro futuro mi mayor miedo es que nos peleemos sobre todo ahora que tenemos una bebé y que quede todo mal y que quede nuestra hija en medio de dos personas que se odian y son enemigos pero de mi parte por lo menos si llega a pasar culpa de morir de mi parte jamás voy a hacer algo así porque creo que lo más importante es que nada nuestra hijita vea que sus dos padres si se pelean por lo menos pueden tener una relación cordial y amena que te mueras también sería algo triste que de repente un accidente pum se murió murió me quedo con gema solo padre soltero si eso también igual nada de lo que digo me da miedo en el día a día pero si tuviera que pensar en hacer algo nefasto bueno creo que sería eso bueno la siguiente pregunta es además del engaño y la mentira qué más destruye una relación el no ser amable con el otro creo creo que eso destruye la relación estar en parejas que no te tratan bien que no buscan tu comodidad tu confort yo creo mucho en el servicio al otro no creo en esas parejas que están todo el tiempo rompiéndose las bolas mutuamente de ¿por qué no hiciste esto? porque a mí me encanta Muri porque es así conmigo me dice ¿querés un cafecito? amor ¿qué te gustaría comer hoy? y yo le puedo decir lo que me gustaría comer y ella me lo cocina y yo obviamente con ella también soy muy servicial si hay que llevarla a algún lado la llevo si hay que hacer algo por ella lo hago no tengo ningún problema ¿qué hábito extraño? hoy esto es muy extraño no sé si no sé qué hábitos extraños tengo sí ahora tiene uno que me gusta mucho ¿qué hábito extraño mío es tu favorito? y los hipopresivos no sé ni cómo se dice está haciendo algo muy extraño Muri con su cuerpo hace unos abdominales que se llaman hipopresivos que hace como una forma muy loca en la panza y la verdad yo no los conocía es un hábito realmente muy loco es la última amor ¿cuál es una inseguridad mía que a vos te encanta? a mí en general no me gusta que tenga inseguridades creo que no sé por qué las mujeres en general noto que que son un poco más acomplejadas por lo menos físicamente que los hombres como que veo un hombre pelado y panzón que por ejemplo yo que estoy con la cámara que lo filmo y nunca me pasa que me diga ay no no y sí noto que hay muchas mujeres que se tapan la cara que se esconden y digo uh pobrecita ¿qué les pasa? ¿por qué tienen ese problema? porque es un re problema me imagino no se pueden ver a ellas mismas debe ser muy feo vivir con eso entonces no me gustan las inseguridades pero por ahí una que me da un poco de ternura es que tiene inseguridad cuando cocina y lo hace muy bien entonces un poco tierno porque dice ay amor me salió bien esto y sí siempre la respuesta es que sí pero ella siempre tiene ese miedo de fracasar antes de hacer este video yo estaba un poco nerviosa bastante nerviosa estaba porque nada sabía que tenía que cocinar para el video y quería que todo salga lindo y encima en un lugar donde no es nuestra casa por lo tanto no tengo todas mis cosas y bueno nada eso eso sí me daba inseguridad pero estuvo espectacular la picada del plato estuvo nivel restaurante tenía ganas de agregarle más cosas la verdad había traje más cosas para agregar pero bueno no se puede todo que eso está bien también pero estaba muy nerviosa la verdad antes de empezar este video que tranquilidad una paz se siente vamos Morís no te canses yo estoy con el Pargatas estamos acá haciendo una caminata para ir terminando el video y nuestra cita porque hay que volver a las responsabilidades pero me gusta acá que en Mamulcura hay un montón de callecitas para pasear por el monte amigos y amigas se está acabando este video muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final realmente los quiero mucho por hacerlo y nos vemos la próxima a ver y nos vemos la próxima en otro video chao 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 Gracias.